doble personalidades pero fue una experiencia para mí importante dentro de la pandemia porque es una persona que me gusta en terapia en línea y me busca este chico que vive muy lejos de aquí, que se va a estudiar a otro lado a abrir mundo y está solo sin su papá, con gente nueva y bueno, empiezo a atenderlo y me daba con mucha ternura porque literal estaba siempre con con ET con capuchita y se veía muy poco en la cámara, el cuarto oscuro y así como no identificaba su identidad y fuimos trabajando y poco a poco ya iba como saliendo a la luz y ya la última sesión que le di de alta ya era como que bonita sonrisa que perlotas tiene ¿Lista? ¿Segura? Dice que está lista Anita, bienvenida al podcast Transparencia ¿Cómo estás? Muy bien, Anita Te invité porque quisiera que nos platicaras esas anécdotas que tienes desde chica si es que es así en base a lo que tú haces ¿Qué es lo que tú haces, Anita? Soy psicóloga ¿Pero eres psicóloga? Sí, soy psicoterapeuta y vamos, trabajo con esta parte y con herramientas como hipnosis Pues bueno Anita, tu nombre completo para que la gente lo sepa Ok, bueno Soy Ana Gabriela Tamayo López Portillo psicoterapeuta a sus órdenes y pues nada aquí ¿Lista para platicar? Ok, excelente Entonces comenzamos amigo Anita coméntame ¿Cómo empiezan esas anécdotas? O si es que desde chiquita tenías esa parte ya esa hormiguita de andar de psicóloga de como dicen muchos no, de loquera también Sí, siempre tuve esta parte como de loquera la verdad es que no puedo mentir y decir como que ay, quería ser abogada o quería ser maestra o no siempre tuve como esta tendencia a querer o trabajar con niños con síndrome de Down ser maestra especial o ser sombra ¿no? Digo, en ese entonces no sabía cómo se llamaba pero era este este caminito ¿no? este hilo que te jala y la parte de ser terapeuta de ser psicóloga siempre me me gustó se me hacía no sé por qué ¿no? como que no es una carrera que un niño piense me parece como que maestra o así es más común pero como que era la psicóloga dentro de las amigas ¿no? que se pelean y era la que no, no niñas a ver vamos a hablar y sentarnos y a mediar sí ¿desde qué edad fue cuando te entró así el rumrum de empezar con la psicología ¿desde qué edad dijiste sí, esto es lo que me gusta a mí? en la secundaria buscaba y me gustaba esto siempre me gustó mucho como escuchar a las personas aconsejarlos y como que me hacía sentir bien ¿no? y siempre atendía a hacer los grupos con las que platica la que escucha también la que sufre ¿no? con los rollos de los demás claro siempre estando ahí sí pero pues ya en la carrera bueno perdón en la carrera en el bachilleres yo lo tuve como muy que era lo que quería estudiar qué padre qué padre a ver cuéntanos tu primera anécdota que tú recuerdes e incluso ¿desde qué edad fue así tu primera anécdota que dijiste ah qué chido es esto? ¿mi primera experiencia como psicóloga? no no desde niña o sea sí tu primera experiencia a lo mejor ya como intento de psicóloga por ponerlo así de esa manera intentos frustrados sí esos intentos frustrados ¿desde qué edad te empezó a pasar algo así? y o sea de manera divertida o incluso frustrante porque incluso por esa parte de querer estar ayudando a tus amiguitos a tus amigas pues te metes hasta en problemas ¿no? sí claro porque o eres la aburrida ¿no? o eres la que siempre tiene el consejo o eres la que pues con la que siempre van y la parte bonita pues es que en mi grupo de de amistades podía tener esta confianza de la gente y sentía muy bien que la gente se acercara a mí y que me platicara cosas que no le platican a los demás pero luego obviamente también iba creciendo y a los rollos de bachilleres de no sé ya van siendo como más densos y había cosas que no sabía ni cómo procesar ni cómo ayudar ¿no? pero era muy bonito sentir como la empatía y la confianza de la gente y había otras veces que también a la que daba flojera ¿no? porque era como no se peleen ni la sentimental ni purgada o sea que bien que se lo merecían bien que se lo merecían pero no, no, no se peleen no se peleen sí, sí, sí claro, claro está bien oye pues cuéntame tu primera anécdota que tengas acerca de eso que tú recuerdes ¿cómo es que me confundí? esta parte de sí, sí, sí o sea de tus anécdotas ya llevándolo a esa parte decir yo estuve mediando algo gracioso que te haya pasado acerca de eso algo gracioso pues recuerdo una ocasión en la secundaria saludos a mis amigas de la secundaria que ya sabrán que hubo una discusión ¿no? entonces estaba como muy conflictuada y me acuerdo que la senté y quise que todas hicieran una carta en donde le dijeran la una, la otra hice ahí como mi círculo de mujeres ya sabes frustrado porque claro que empezaron a leer la carta ¿no? y ¿cómo que soy esto? y terminó peor y luego todas terminaron uniéndose y terminaron enojadas conmigo porque porque había hecho eso ¿no? claro ¿eso a qué edad fue? en la secundaria en la secundaria segundo, tercero, secundaria y ya andabas ahí mediando y era para que se aventaran el round seguro y tú no mi madre sí pero salió contraproducente todas enojadas conmigo y dije ok por metiche ¿no? eso pasa exacto y luego de eso ¿qué te llevó que otras cosas ya más adelante? no pues creo que fue simplemente esta esta inclinación y ya sabes pues empiezas a crecer y empiezas a buscar qué quieres ser donde te sientes bien ¿no? en qué área y también esta parte de trabajar con trabajé con niños con síndrome de Down con necesidades especiales con autismo siempre me gustó mucho esto siempre te gustó mucho aplicarlo de esa manera oye y en prepa ya estando en prepa ¿en qué líos te metiste? ¿en qué líos así de que ay por andar mediando también o bien ¿qué parte o qué pleito por decirlo así o situación sientes que aportaste demasiado? ¿qué hay aportado? ¿sabes qué? lo que a mí me pasó es que intentaba como encajar en todos los grupos y escuchar en todos los grupos entonces más que divertido a veces dentro de mi propio proceso es que al interactuar me costaba mucho poner límites entonces a veces no lograba como poner límites al escuchar o a la hora de que los demás me escuchaban entonces ya en prepa que ya estaba más grande que los como te digo las cosas ya eran más problemáticas los problemas ya no tan adolescentes ya eran más grandes y no podía saber como decir a ver ya no me cuentes ya no me escuches o sea no sé hasta dónde poner el límite sí ajá sí entonces ya como que tuve que ir aprendiendo esto también me metía como en esa época que ahorita ya está como mucho más normalizado el que no haya bandos el que no decía como los grupitos fresa los grupitos no sé que se ponen así las etiquetas pero luego yo andaba ahí con con todo mundo queriendo como encajar y estar bien con todo mundo pero en esa época era como necesario pertenecer a un círculo claro pues el sentido el sentido perdón de pertenencia ajá entonces ahí andaba yo como en todos lados de uno y en qué grupo fue en el que te identificaste más porque qué edad tienes 36 36 bueno fíjate eres un año menor que yo pues ahí andamos este chaburruqueando en ese aspecto sabemos que en ese tiempo pues era así como que los punks los cholos los presas en cuál te identificabas más y por qué híjole pues es que tenía mi grupo de de amistades no de mi generación ah perdón 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 faltó el de ñoños ah sí pues es que tengo un poco de todo ¿no? un poco de todo sí tengo un sentido de pertenencia con todos no la verdad es que había un grupito en particular que era como el grupito ya sabes que se viste de negro los arquetas de arquetas sí y como mis gustos no eran como los de ellos pero me encantaba estar con ellos porque claro que a diferencia de mi círculo eran chavos que pintaban eran chavos que escribían que sí traían como muy sus ondas depresivas y de casa y no o sea traían como asuntos así muy profundos o que eran más notorios pues claro pero tenían muchísimos dotes muy padres que yo veía que mucha gente no alcanzaba a ver que escribían libros que o sea que hacían muchas cosas a una edad muy temprana que era muy padre descubrir y que tenían una noción totalmente del mundo muy diferente hasta porque no encajaban ¿no? claro claro pues es que eso es lo que así que el ojo así simplemente no lo ve pero alguna por ejemplo en ese caso con ese tipo de gente algún caso en especial que recuerdes de alguien que nunca lo imaginé sí había un pues una persona sí no decimos nombres no 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 una persona Astolfo ¿mande? Astolfo Astolfo pues Astolfo escribía mucho y le gustaba mucho como esta onda en esta época era el señor de los anillos ok y estaba como muy muy metido en esta parte pero era súper inteligente entonces a mí me gustaba mucho platicar con él pero no estaba muy bien adaptado en el salón y en los círculos ¿no? entonces a mí me cae muy bien Astolfo entonces un día recibo una cartita de amor de Astolfo ¿no? ¡Órale! ya vamos adentrando más y bueno ya pues gracias Astolfo muy linda tu carta ya no pasa tiempo y Astolfo ya no va a la escuela ya no va a la escuela y total que para no hacerla larga nos damos cuenta que fue corrido de la escuela porque le descubrieron una libreta en donde ahora sí como películas o como se usa en Estados Unidos muy frecuentemente estaba planeando como en su coraje ¿no? matar a las personas que le hacían bullying dentro del salón y lo tenía como súper bien definido escrito ¿no? cada persona y todo y la única que se saludaba ¿Eras tú? Era yo ¡Wow! o sea qué chido pero la ves qué fuerte ¿no? sí a veces lo platico lo recuerdo y como broma como anécdota ¿no? dentro de mi círculo pero luego ahorita que trabajo con pacientes que lo que es la depresión lo que es la ira la falta de autocontrol los trastornos el bullying ¿no? todo o sea la verdad sí fue una experiencia como ¡Wow! no era de risa ya lo tomas como anécdota pero o sea en el momento sí que güey o sea qué pudo haber pasado ¿no? si no se dan cuenta si no descubren la libreta sí sean buenos con la gente sí exactamente y más con los meseros porque como le dije sí puede escupirle a tu comida exactamente lo dije en el primer capítulo le echan pelos a la sopa sí y de ahí con algún otro grupo que te haya pasado alguna situación o sea ya no de los darkers por ejemplo o sea ya clasificando en otro de los grupos sí no honestamente yo no recuerdo como otra vivencia sí creo que fue esa como la más fuerte o la más marcada o sea lo demás era como parte de la edad y luego pues ya Anita se va a la uni cuando entras a la uni ¿qué cho? te empiezas a vivir ¿cómo empiezas a vivirlo? o sea si es en realidad lo que tú creías que eras ¿así lo sentías? sí, sí no yo estaba soñada fue como de aquí soy pero yo creo que la gente que me conoció en esa época decía maldita la hora que entró a psicología porque ya sabes te ponen como aplícale la prueba tal a quien puedas ¿no? entonces mis primos mis amistades mi familia todo mundo era mi conejillo de indias para aplicarle la prueba del test de la familia de la figura bajo la lluvia y todos así como no quiero platicanos cuál es uno de esos si es que se puede alguno de los así resumido rápido alguno de esos test ok bueno el test de la familia es un dibujo donde la persona es proyectivo haces un dibujo de tu familia te dan una hoja y un lápiz y borrador y prácticamente dibujas tu familia con todo el contexto que tú quieras y proyectas cómo es la relación en casa de quién estás más distanciado si te proteges mucho si no hay comunicación si estás metido entre la relación de mamá y papá si están conexiones ajenas ¿no? como muchos tíos involucrados o no sé todo esto se lee entonces yo con todo mundo así como tenía harta todo mundo ¿no? porque es que no la hice bien ven otra vez y todos así no ya déjame en paz híjole que fuerte pero pues también ya fuiste tomando experiencia y por ejemplo en caso de alguno de esos test ¿con quién fue? ¿con quién? o una anécdota así de alguien que pues le caíste gorda así como dices tú ¿no? o sea pero alguien en específico sin decir nombres claro este que te acuerdas que haya sido el más fuerte no pues yo creo que mucha gente ¿no? todos los que le pedía después de dos tres veces o sobre todo las pruebas que tienes que estar revisando que duran como dos horas ¿no? de así de ya no me pregunte pero no la verdad es que recibí mucho apoyo entonces no aunque les caía gorda estaban como es que para nuestros amigos de Spotify de las plataformas que no son en audio pues no la están viendo pero pues ahí es pequeñita así como que no te puedes enojar con ella es difícil sí es pequeñita mide como uno veinticinco más o menos no no es cierto cuarenta y ocho perdón cuarenta y uy wow oye trece centímetros de diferencia vale cuéntale ah no veintitrés cuéntale sí claro verdad claro oye entonces pues ya estás en la prepa ya empiezas a pasar todos esos test y luego empiezas a pasar ya a final de de la carrera y cómo empiezas a vivirlo ya el cierre de tu carrera eh si de manera personal ya decir güey ya me estoy preparando y ya estoy ya voy a empezar a ejercerlo claro pues como mucha gente que yo creo que está en una carrera aunque no sea psicología que dices me voy a enfocar a esto y terminas enfocándote a lo mejor dentro del área pero en algo diferente yo juraba que me iba a dedicar a ser psicóloga infantil y que los niños se haran como todo mi hit este y no terminé trabajando con niños pero en un Montessori que era de educación especial terminé trabajando con niños con autismo con Asperger con bueno pues este con TDA con hiperactividad y estuve trabajando mucho con ellos luego me volví sombra de una niña de 15 años bueno explícanos que sombra ah ok bueno acompañaba a una niña que tiene autismo pero que a 15 años no habla no lee no sabía lavarse los dientes no podía hacer el movimiento de la boca por ejemplo para salir ir al baño limpiarse entonces prácticamente era como una mamá todo el tiempo que está ahí enseñándole no era que yo se lo hiciera sino que luchara por instrumentarla para que ella lograra esta independencia ok y cuánto dura ese proceso aproximadamente un promedio duré unos 3 años ahí 3 años yo pensé que me estabas hablando de 6 meses o algo así no no duré ahí 3 años me gustaba mucho era muy bonito de repente salía como golpeada porque hay momentos donde se pone violenta la cosa platícanos algo de eso platícanos algo de eso eso debe ser que la traje que nos platicara todo eso y me lo está resumiendo a ver ok no pues es que hay como aristas muy importantes que hay que cuidar sobre todo con niños con autismo que sonidos o el tacto les son desagradables y que muchas cosas la pueden interpretar como violencia o desagradable diferente a nosotros entonces y que tienen una fuerza impresionante ¿no? y además no hay como esta parte del raciocinio del autocontrol y porque son puro como son puro corazón pero también son puro instinto entonces es como no me quiero lavar los dientes ¿no? entonces pues pelean y dan el manotazo ya te picaron el ojo ya te jalaron el pelo porque son instinto entonces hay que luchar con eso entonces de repente salía como sin un pelo y moretoneada ¿qué fue lo más fuerte que te llegaron a hacer? ¿qué fue lo más fuerte que me llegaron a hacer? en un centro no, no fue en el mototory en un centro estaba trabajando con un niño con autismo y estábamos trabajando el vaciado de jarra ¿cómo es eso? enseñarle a que vaciara una jarra de agua con un vaso me van a decir que qué estúpido es tan sencillo y fácil como es y pues él no tuvo otra más que meter así el puño ¿no? al agua y yo pensé que va, qué problema jalo la manita y listo ¿no? el chico tenía 14 años y este media común no sé si y nada pues se levanta muy molesto no hablaba no nada pero muy estaba colérico y sí o sea sí me arrojó contra un buró y me jaló el cabello sí me rompió la la blusa tuvieron que intervenir maestras para podérmelo quitar y me agolpeaba el vidrio ¿no? entonces sí pues fui aprendiendo estos puntos en el caos eso fue cuando recién iniciaste tu carrera sí eso fue en las prácticas y lo de las prácticas wow oye me llama la atención eso está muy padre bueno o sea muy padre no va a pasar eso ¿verdad? o sea me refiero a a escuchar todo ese tipo de cosas que pues uno no se da cuenta hasta qué modo llega uno a invadir a la gente si lo tomamos en cuenta en realidad porque no sabemos qué está viviendo la otra persona sí claro no hay esta lista de ay es un niño maleducado o no o sea realmente se sintió agredido e invadido y es esta parte de trabajar un montón como la empatía y entender las circunstancias de otra persona que no te lo puede comunicar ¿no? y ahí empieza realmente esta escucha activa que no tiene que ver nada con palabras es parte de la intuición del observar claro porque luego ocupamos mucho hablar y hablar y hablar y hablar y hablamos para escuchamos para contestar y aquí no aplica eso pues sí sí este imagino que que es fuerte oye entonces pues ya terminas la carrera inicias me dices en el Montessori eso ¿en qué año fue cuando empezaste? ay no me acuerdo a ver a ver ¿en qué año? ay ya dije mi edad ay sí ya sé este que habrá sido 2015 ¿por ahí? más o menos el 2015 va inicias ahí en Montessori y ¿cómo fue esa parte de empezar a a recibir a tus pacientes o a experimentar eso ya pues de manera profesional pues tardé un rato porque tenía la inquietud y este trabajo me gustaba mucho ¿no? pero tardé un rato y la verdad es que tuve un proceso donde me perdí un poco de esta parte y anduve buscando como otros trabajos me dediqué a otras cosas que no tenían que ver con psicología pero luego siempre tenía esta espinita ¿no? como híjoles que yo quiero atender y quiero mi consultorio y esto que estoy haciendo pues no me hace feliz gano dinero pero no me hace feliz y quiero regresar a lo que pues a lo que me gusta ¿no? a lo que amo y un día dije va pues mi consultorio entonces pues ya empecé a rentar un local y ya sabes empiezas y lo haces como cricri nadie te conoce ¿no? que repartir tarjetitas decía Charles en el capítulo anterior güey él lo tomaba así como que te llega así la el golpe de realidad ¿no? así de que decía él que pues estaba impuesto a hacer godín de oficina de corbata se decía según él porque pues digo güey tú de corbata ni de pedo este y decía güey o sea cuando decidí poner mi marca o sea poner mi negocio propio ya fue de que madres los servicios este yo pensé que iba a poner la marca y si me iba a llenar de gente porque para mí estaba bien chido dice y posteriormente pues ya empieza todo y pues veo ok como estoy iniciando pues no va nadie está solo y luego ¿tú cómo trabajas con eso? o ¿cómo lo trabajaste? ajá no pues fue este golpe de realidad y fue empezar a hacer tarjetitas y luego fue empezar a hacer una página y luego pues ya sabes esperar que haya como chorro mil likes y luego que todo el mundo comparta y luego ves que solo comparte tu mejor amiga ¿no? y es como ya sé y eso te manda un mensaje oye le hice por hacerte el paro nomás y luego ya poquito a poquito empieza la gente ¿no? ya sabes pero siempre es como la gente más cercana a la que oye atiendeme a tal pero no me cobres ¿no? o micha porque somos compas del pueblo siempre que te pierdes sí, sí, sí oigan amigos en eso perdón en eso sí pues en vez de ponte la del pueblo güey apoya pues es tu camarada está empezando un negocio pues mejor págale no le regateas a Walmas no le regateas a Soriana super nada de eso porque nos viene a regatear a nosotros ¿no? y tampoco a poco fueron empezando a llegar este los pacientes me fue funcionando la página que obviamente ya después ahora estoy muy contenta porque ya los pacientes que tengo ya son de recomendación de gente que ya vi de alta o que está en el proceso pero sí fue un proceso de no sé como que uno es para que te vas a sentar y van a tocar a la puerta así de tengo un problema ¿no? atiéndame y no funciona sí, claro pásale adelante te soluciono tu vida y está una fila ¿no? espérate tu turno sí, ya sé acá a ver pásale ya sí y no, no funciona así pero yo creo que es cuestión de paciencia y que esos tiempos son para para estudiar para prepararnos para ver que no estamos haciendo bien y que más le podemos ofrecer al paciente ¿no? al cliente ok sí, sí, sí va tu primer paciente en tu consultorio ¿lo recuerdas? o cómo fue la experiencia ajá híjole déjame un minutito sí, claro mis primeros pacientes hay un meme o bueno un video que me da mucha risa porque yo creo que me sentí así ¿no? que llega un paciente con una chica y que es como no le dice nada y que es como estoy triste ¿no? y lo pues soy tu psicóloga pues no es que es triste ¿no? échale ganas es que oigo voces no es normal es su voz señor ¿no? y lo no pero no son mías y lo ay me estás gritando bueno gracias ¿no? son mil pesos por minuto gracias y me da mucha risa porque creo que cuando estamos empezando obviamente no es lo mismo las herramientas y suponer lo que es trabajar con alguien a empezar a pues sí a estar como ya envuelto en el en el proceso obviamente al principio no recuerdo ahorita así como un paciente en particular pero lo que sí recuerdo es que me costaba mucho como esta parte de entrar al al historial y conocer a la persona yo quería conocerla en una sesión y en una sesión poder como todo ¿no? y es que ya ya estás curado ya sí o como ya ya hice reporte muy bien en una hora y ya me gané y no o sea la verdad es que vas descubriendo que es todo un proceso y descubrir si le gustan los carros el color que sueña que lo motiva si haces ejercicio muchas 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 cosas personales ¿no? es una cuestión de intimidad claro de crearla y al principio es como ya rápido y lo quieres dar de alta y es muy frustrante porque dices no sale ¿no? claro oye ¿y te costó mucho hacer los que se abrieran contigo? o te costó o sea ¿crees que en el inicio te costaba más a ti hacer que se abrieran o a tus pacientes que se abrieran contigo? pues yo estaba nerviosa o sea si la verdad es que no voy a decir así como ya era una profesional claro no no la verdad es que sí estaba muy nerviosa pero no pues a mí no me costaba abrirme me costaba como guardar el ¿no? es irreversible este tengo la experiencia que desde el inicio la verdad es que con mujeres me ha costado poco trabajo el que se abra normalmente no se logra empatizar fácilmente con mujeres con niños con adolescentes pero me ha pasado más con hombres les costó mucho mucho trabajo desde el inicio está ahorita ¿no? sí sí es este complicado porque incluso el machismo que estaba muy arraigado en México que el hombre es el fuerte para abrirse esta cabra sí es pesado la verdad pero pues ya una vez haciéndolo nos vamos como hilo de media ¿no? como dicen luego sí no el machismo y aparte no solo es el machismo sino esta parte como más sensible también hacia el hombre de que híjole pues a lo largo de la historia no se les ha dado permiso de llorar ¿no? de decir híjole es que estoy cansado de ser el fuerte es que no estoy cansado de ser el proveedor es que jalo y jalo y jalo y no alcanzo a llevar el suficiente dinero a casa y me da miedo decir esto o ser siempre el guapo el varonil ¿no? o sea no puedo y soltar esto para ellos es bien bien fuerte y es en este punto de ser vulnerables entonces se mantienen como en este punto de no permiten el quiebre ¿no? sí claro y estás tocando fibras sensibles porque la verdad o sea como varón te puedo decir que tienes toda la razón para mí muchas veces ha sido muy complicado toda esa parte incluso el abrirme cuando empecé a ir también yo con terapeuta y y a decidir que necesito una ayuda de verdad mira estás en mi ojo es pesado es pesado es fuerte pero no imposible y ya una vez que yo lo empecé a vivir fue que es cierto no soy de hule muchas veces me la regaban a mí porque me decían te crecen todas mías que eres hule que no te pasa nada no güey pues que en realidad necesitamos ayuda es que en realidad tengo sentimientos en realidad quiero llorar pero güey soy el hombre quiero ser el pilar de la familia quiero ser la cabeza y atrás de todo eso está un güey que quiere romper en llanto está una persona que dice no aguanto ya ya mi cerebro no da más y el empezar a abrirse a eso es así que una ligereza pero ya me estoy ventaneando yo solo tú suelta tú suelta va a ser la terapia nadie nos ve ni nos escucha y ya se va a hacer una terapia aquí justamente perdón que te interrumpa no precisamente es por eso que en el índice de suicidios es más es más grande perdón la tasa en hombres son más los hombres que se suicidan que las mujeres precisamente por eso de un hombre a veces enojado colérico no solo es el machismo hay un hombre con depresión con ansiedad con ataques de angustia con muchísimas cosas que no hablan claro 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 y es complicada esta parte porque como te digo sigue siendo muy complicado abrirnos aunque ya después de esta situación actual que estamos pasando creo que ya muchos tanto como hombres o mujeres hemos estado decidiendo abrirnos para recibir ayuda porque vino a decirnos a ver mi rey a ver mi reina no eres tan chingón como te crees hey quiebras si de hecho fíjate tengo pacientes actualmente hombres pero llegaron solos pues obviamente llegaron ellos porque dijeron ya no puedo ya me voy a quebrar y mejor me quiebro donde alguien me cache ¿no? pero van y hacen los ejercicios y hacen las tareas y no fallan a las citas pero tienen esta convicción y me ha tocado otros casos en donde hace la cita la esposa o la novia o la mamá y no van entonces realmente es cuando la gente le toca y cuando tiene esta convicción no cuando los que te aman te llevan ¿no? sino cuando uno vaya quiere salir del ojo claro oye Anita paramos aquí vamos a ir a un cortecito porque vamos a rellenar ir al baño lo que sea y continuamos ahorita ¿vale? y seguimos ok bueno amigos bueno amigos pues después de esta parada técnica de haberme proyectado y con moco tendido ¿no? casi ahí mi terapia personal sí amigos fuimos por clínex contención incienso ya sé de hecho tuvieron que llegar aquí afuera a ayudarle porque se me botó la calica sí 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 un poco pero ya regresamos ya ya estamos aquí ya estamos bien todo bien bueno Anita hablábamos de esa parte de del hombre ¿no? cómo lo vive tú ¿qué nos puedes platicar del lado de la mujer? ¿no? o sea cómo es cómo se vive toda esta situación pues ahorita muchas mujeres porque está ahorita mucho más trabajándose y normalizándose esa parte de que la violencia no está bien entonces hay muchos casos de mujeres ¿no? que ya llegan como visibilizando como oye me pasa esto con mi marido o con mi pareja en lo cual vivo violencia o creo que vivo violencia entonces vienen como a verificar si sí o si no o inclusive si ellas están empezando a ejercer violencia después de tener relaciones violentas ¿no? donde ellas ahora se vuelven las las agresivas entonces está generándose mucha conciencia dentro de esto muchas mujeres llegan a trabajar esta culpa de los roles que no podemos cumplir como a la perfección que nadie lo hace ni hombres ni mujeres pero que la sociedad la tele no sé las expectativas sociales nos lo demandan como ser mamá pero ser trabajadora pero estar guapa pero tener tiempo para ti pero ser buena amiga pero ser buena pareja etcétera ¿no? sobre todo este rollo de frustración maternal hay mucho muchas mujeres me incluyo ¿no? a veces yo también digo híjoles que soy psicóloga pero quiero ser excelente mamá pero la casa pero es como emocionalmente y físicamente y mentalmente muy positiva llegan mucho con esto autoestima muchas cosas que también los hombres ¿no? dentro de su perspectiva o historia de vida pero sí pues las mujeres son como más siento que son más somos más abiertas a hablar a hablar somos más abiertas a hablar de nuestras y pues es esa parte precisamente ¿no? de que se dan más permisión ¿se dice? es más así de que pues necesito ayuda a diferencia del hombre que como te decía ahorita soy el fuerte y mi madre sí claro sí es complicado oye pues ya después de ver todo esto pues sigamos con las anécdotas no te hagas para eso te traje o sea que me cuentes las anécdotas el chisme el chisme sí el chisme claro pues lo que quiere oír la gente en base a esto también qué anécdota bueno pues hay una graciosa con una paciente ¿no? que ya está de alta y pasa mucho cuando ya se dan de alta y que ya ven su historia de cuando llegaron de pacientes ¿no? y ya como evolucionaron evolucionaron completamente diferente era una paciente que llegó a platicarme de cómo se sentía ya después de ser dada de alta y su expresión literal fue como es que ahora soy una perra empoderada ¿no? y aprendí muy norteño marcada y se me hacía muy gracioso y muy bonito ¿no? escucharla con esta nueva percepción inclusive ella se burlaba porque me decía no ya le pasé tarjeta fulanita y fulanita porque mira tienen esto la depresión ni esto y lo ya ella pues se bromeaba ¿no? y lo ay ay yo ya trabajé ya sana y ahora soy la psicóloga ¿no? el complejo de psicólogos ¿no? sí, sí, sí ya dije que a este hombre no le conviene oye eso eso que dices es muy especial tanto entre hombres como en mujeres ¿no? o sea esa misma parte donde no yo sé y aprendí eso ya fui con psicólogos es bueno ese amor ¿qué tanto influye eso? o sea de esos falsos psicólogos que existimos en esa parte ay pues podríamos decir que hay muchos falsos psicólogos pero yo lo veo como desde esta parte de los que quieren ejercer y no tienen esta profesión ¿no? que han tomado talleres o diplomados o que no han terminado como tal la carrera o coach hay muchos coach muy buenos pero hay otros que ¿no? no me voy a meter como en esta discusión pero hay un poco de todo pero creo que hay muchas personas que sanan y aprenden por ejemplo en el tema de mujeres con violencia a ver los focos rojos y como ya los han vivido ya han aprendido el autocuidado entonces ya los detectan pero ya lo detectan en las amistades ya lo detectan con las mujeres ya lo detectan en muchas cosas entonces ya es más fácil que puedan decirle a alguien aguas con esto ¿no? y no por querer jugarse al psicólogo sino porque ya ven los focos rojos entonces ya pueden como acompañar pero siempre con este respeto y entendiendo espero que cada quien lleva su foco sí, sí, sí es complicado pero creo que la mujer tiene más ese ese instinto de distinguirlo porque el hombre incluso es o somos más tontos en esa parte que no hay duda así pasa no creo que sean tontos sino que están educados para ser menos sensitivos menos empáticos sí sensitivos ¿no? y la mujer sí, sí, sí es como como decía ahorita detrás de cámara esa parte o ese chiste que contaba Polo Polo de que no es que la capacidad la mujer tiene capacidad de hacer un chingo de cosas al mismo tiempo va manejando va cambiándole el pañal al niño va sacándose un moco se va pintando va pintando y le va rayando la madre al de enseguida porque no lo dejó pasar incluso está distinguiendo los colores ¿no? el azul celeste el rosa el rosa el rosa el rosa el rosa o sea en la chingada y luego como te decía el verde aguacate ¿qué parte del aguacate? ¿qué parte del aguacate? ¿no? el verde aguacate pues güey ¿cuál parte del aguacate? por dentro por fuera pues sí pero si es un aguacate maduro nada ok oye este cuéntame pues más anécdotas más algo de más algo de sí míranos qué bien habla el vato qué preparado está qué preparado acerca de de todas estas situaciones que van pasando ok bueno ya platiqué cómo está linda del proceso ¿no? de sanación he tenido experiencia en este caso por ejemplo con hombres violentos en donde es complicado porque normalmente van porque la mujer los lleva ¿no? o porque van con la intención de que la mujer va y ellos van para cerciorarse de que está trabajando la mujer o de conocer con quien está que interesante inclusive hay una violencia en esta parte de oye es que puedes agendar cita otro día ¿no? no, no, no cuando venga mujer mi mujer yo la espero aquí y la mujer ni siquiera se siente como para medir sí, como estoy en mi espacio ¿no? y tengo una hora porque el hombre está afuera o en el carro ¿no? y está la mujer como es que ya se acabó porque ya me tengo que ir y ni siquiera puede expresarse sí, claro ¿sabes qué? ahorita que estás diciendo eso cala decirlo pero quizá yo fui una de esas personas lo estás diciendo así y creo yo y no en defensa sino que simplemente poniéndome los zapatos del otro lado a lo mejor como hombre no lo medimos de esa manera o no nos damos cuenta a qué grado estamos llegando a querer ser controladores o violentando el espacio su intimidad y todo ¿no? o sea que no si aquí te esperas pero hazlo así hazlo a este no te preocupes yo te pido con esto pero simplemente tener el control es esa parte donde no quieres como hombre perder el control ¿no? que no se salga de tus manos sino y además el control que no quieren que esta violencia sea expuesta ¿no? el miedo que salga a relucir con alguien más y golpeos y amenazos y hay muchos tipos de violencia hasta la económica entonces si son estas aristas y con estos hombres que me ha tocado tener pacientes así no sé es como muy notorio desde desde que llegan ¿no? ya hay como un perfil no sé y los vas conociendo ya vas diciendo terapia como que si viene a esto y ya ves analizado y dices sí pero eventualmente dejan de ir ya cuando la mayoría empiezas a tocar temas sensibles o ya de confrontación o que ya implica como sanar y ejercer su como ejercen su violencia y estos límites pues ya dejan de ir pero si hay que tener como claro claro es complicado porque yo creo que en esa parte es primero decidir tratar mucho más allá de la violencia con la pareja o algo así pues la violencia es y a ti ¿no? porque lo digo a título personal otra vez ventilando chingada en terapia yo recuerdo que precisamente empezamos a tocar esos temas que que yo no entendía o no reconocía de la autovaloración de de el daño que te hace a ti mismo mucho más allá de hacérselo a la pareja a la otra persona y esa parte que no quieres entenderlo reconocerlo y creo que eso se da más en los hombres que en las mujeres ¿no? y como que socialmente está menos permitido y culturalmente está menos permitido que te flore ¿no? inclusive los hombres entre amigos ¿no? es más común que las mujeres lloramos y siempre nos afectamos normalmente y entre los hombres no quiero tomar el turno de la palabra a lo mejor yo soy más cursi con eso o mis allegados en este momento quizá pero creo que actualmente o sea en la actualidad los hombres somos más cursi con eso en mi experiencia hablando de título personal porque no sé me toca mucho platicar con mi pana con el buen Charles que pues me abro a platicar cosas así y terminamos casi hasta llorando y güey es que no mames tú tienes que hacerle así no te sientes mal y muchas veces le digo güey si nos escuchamos estamos peor que las chicas desnudan el alma sí así y bien cursis y de de pasar de estar echando una vibra si no va a hacer esto no va a hacer acá no va a hacer allá es que no mames yo no aguanto el peso y esto y acá y allá pero se siente bien sí claro se siente bien soltarse y abrirlo pero también somos pocos o son pocos los que reconocen esa parte y se dan la permisión de eso sí la mayoría tengo pacientes que me impresiona la verdad y tengo que decirlo así como a veces hablo del género masculino también tengo que reconocer a mis pacientes hermosos hombres que van y la verdad es que tengo pacientes muy comprometidos que hacen como los ejercicios las tareas que investigan que me marcan y oiga ya busqué esto y entendí wow y así muy empáticos y muy comprometidos con ellos mismos pero hay otros que no y los que no normalmente es porque son empujados por la novia por la mamá por si me explico no están ellos como listos para iniciar en este proceso entonces claro que van como un adolescente enojado puesto y dejan de ir o la violencia se hace más grande en casa claro sí sí suele pasar yo por ejemplo yo sí acepto que yo al inicio cuando empecé ir a terapia fue porque me empujaron a ir sentía que vamos a ver qué peda no he ido ni chinguetas como dicen luego pero ya posteriormente dejé de ir y ya posteriormente fue que no es que si lo necesito inhumanos qué onda puedes recibir lo necesito y el aceptar eso es como decía ahorita es pesado y es pesado para todos yo soy psicóloga pero voy con psicólogo también mis cosas claro imagínate todo lo que reciben con cuánto no se quedan o esa parte para ustedes de aprender a soltarlo y no quedarse con eso no lo puedo hacer sola no 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 evidentemente no y además bueno por ejemplo yo en particular tengo un grupo de colegas con las que hacemos sesiones para revisión de casos entonces obviamente todo queda como en el anonimato pero si yo digo no sabes que ya no le estoy ayudando ya me encasillé ya no sé por dónde ah ok que estás trabajando o nos damos como esta pauta de no Ana es que estás haciendo como tu mamá está haciendo interferencia con la paciente y tu paciente no es tu hija y ya no estás trabajando sus rollos estás trabajando los tuyos o sea las conexiones cómo se van de cómo te vas cómo dicen reflejando transferencias ok entonces necesitamos ir porque los pacientes hacen transferencia con uno como mejor amiga o como mamá o como pareja o como ay esta es la mujer que me escucha o al revés o sea uno también puede hacer transferencia y no es mi paciente es mi hijo o es mi hermano que falleció o es el papá que nunca tuve o no sé si me explico wow si o sea yo no lo había visto de esa manera y si y si también necesitamos si porque hacemos transferencias y ni ayudamos y se polariza todo y ya nadie funciona pues ya ni ayudaste para allá ni te ayudó para acá y si ya se hace un caos tiempo perdido pura novela exacto o sea hay que hacer novela dice Televisa no hay que hacer novela al pueblo oye este ya para irnos al cierre de todo esto me gustaría pues la anécdota o el caso que más te haya marcado o de los que más te hayan marcado porque no tiene que ser en específico ese en tu en tu en tu proyectoria laboral ok ah bueno voy a comentar acerca de de uno reciente que de una persona dada de alta no es nada así novelesco no pues si están esperando así es que sufreña doble personalidades no pero fue una experiencia para mí importante dentro de la pandemia porque es una persona que me busca en terapia en línea que ahorita está muy de moda pero realmente hace muy poco no era tan habitual mucho menos un terapeuta y pagarle un extraño y hablar abrirte perdón con el extraño y me busca este chico que vive muy lejos de aquí que se va a estudiar a otro lado a pues abrir mundo y está solo con gente nueva y bueno empiezo a atenderlo y me daba con mucha ternura porque literal estaba siempre con bonete con capuchita y se veía muy poco en la cámara el cuarto oscuro y así como no identificaba su identidad ajá escondidito y fuimos trabajando y poco a poco ya iba como saliendo a la luz y ya la última sesión que le di de alta ya era como le digo ay no mentes que bonita sonrisa y ya que perlotas tienes pasame tu teléfono no te creas no pero o sea es broma pero si era así de que incluso que wey no mames es wey wow que cambio no tienes ojos de color tienes barba tienes bigote o sea que no se identificaba su identidad si exacto y fue como ir descubriendo como ok ya no es este chico que está escondido en las penumbras de su cuarto sino que ahora ya le veo el rostro y ya descubro que le gusta cocinar yo platico que había cocinado y ya no está de negro ahora anda de rojo y vas descubriendo la personalidad de esta alma que no sé que estás conociendo y fue muy bonito ver esta trayectoria que para mí fue muy importante dentro de pandemia porque aparte yo sentía que tenía una responsabilidad muy grande porque luego con pacientes que sabes que pueden entrar en crisis obviamente pides como en los datos ¿no? el historial como la dirección con quien te contactas en caso de crisis cualquier cosa pero a tanta distancia era como ok o sea si entro en una crisis o llegar a suceder ¿qué hago? sí eso sí es muy con quien contacto no puedo llegar a agarrar el carro y decir ya llegué ¿no? o sea no es posible no puedo pero no todo salió bien pero sí para mí fue como una historia bonita pero que me marcó mucho de la importancia de sobre todo hago connotación con esto de la pandemia de que cuando alguien quiere trabajar de que cuando alguien quiere sanar busca la manera ¿no? este es un chico joven que gana lo que gana para sobrevivir para estudiar y sin embargo le invirtió para querer estar bien y pues solo ¿no? buscando salir adelante su camino sí entonces quien quiere busca las maneras que bueno esto también se oye muy romántico porque no es cierto no todo el mundo encuentra como aunque quiera no es tan sencillo pero siempre puede haber como una búsqueda pues sí para mí fue fue bonito acompañarlo pues miren el caso que de los que más te han marcado Anita ya para terminar de cerrar este podcast capítulo programa como quieran llamarle algún consejo que le quieras dejar a la gente algo que quieras mencionar antes de cerrar ya este episodio por invitarlos a sanar que obviamente se escucha como muy romántico y ahorita todo el mundo lo dice me conecta contigo por algo lo dice no sí claro pero a lo que voy es que no es tan lindo como se escucha realmente subí el otro día una imagen que me gustó mucho porque decía que el proceso de sanación es un proceso fuerte de autodestrucción donde destruimos todo aquello que no nos sirve pero es un proceso doloroso es como quitarlo como lo que no no eres la misma persona que hace 10 segundos incluso sí pero es un proceso de autodestrucción para descubrir lo que hay adentro y cuesta emocionalmente mental físicamente pero y todo es así de ay no pues gracias pero es hermoso o sea la verdad es que si vale la pena ojalá no tuviéramos que esperar que llegara otra pandemia o no sé cualquier situación para empezar este proceso de sanación de amor propio porque nos sana a nosotros y sana a nuestros hijos con los que estamos y a eso venimos a ser como lo más felices que podamos y aprender o sea venimos a perdón ahora sí que por la expresión pero venimos a partirnos el trasero y eso implica crecer crecer y crecer y crecer y que se normalice como ir al dentista como no sé es parte fundamental no esperen a intentar matarse a un suicidio a tener que tomar medicamento a tener una depresión no es necesario esperar estar en crisis para decir ah ya tengo que sanar los amigos ya escucharon la verdad son palabras que llegan y son muy ciertas y más en este tiempo actual que estamos pasando perdón siempre con profesionales porque ahorita hay muchísima gente que está metidos gurús chamanes psicólogos psicoterapeutas de todo que dicen ser ¿no? y no son ahorita la verdad es que la salud mental también es súper importante pero es un negociazo sí claro tienen que ver con quién van porque luego salen peor de cómo llegaron invirtieron tiempo dinero expusieron sus historias entonces siéntanse con la libertad de pedir cédulas experiencias recomendaciones todo porque su vida está en juego ¿no? y su historia de vida cosas muy personales se las están ventilando alguien más exactamente pues miren ahí está el consejo de mi amiga Anita Anita para allá para irnos quieres dejar tus redes sociales teléfono para que te contacten porque pues ya vieron que eres chingona chiquita chiquita pero picosa bueno pues les comparto mi celular es el 614 1420370 ahí estoy en sus órdenes por Facebook estoy como Ana Tamayo Anaata Ana Anajata Anajata con H en medio y en Instagram entonces ahí me pueden mandar un mensaje siéntanse libres por Whatsapp o por las redes y pues con gusto Ana Anita muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo espero volverte a tener para tocar algún temita sabrosón cuando quieras para compartirle a la gente amigos pues ya saben también pueden encontrar en todas mis redes sociales como Ana el Emprendedor en Facebook en Instagram en Youtube ahora también en Spotify y gracias amigos por seguir apoyando este proyecto nos vemos en un siguiente video podcast m Bye-bye.